Sí, estamos todos convocados, las familias, todas las docentes de la sala de tres años, porque hoy es la colación de un grupo de 28 niños y niñas de la sala de tres años, que van a recibir su diploma, su carpeta de trabajo, y bueno, la expectativa es la mejor, va a ser una fiesta de despedida con un hasta siempre. Siempre invitamos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas que vuelvan, que vengan al patio a macarse, a brindarnos un abrazo, los esperamos siempre, porque cada uno de ellos y de ellas ha llenado cada uno de los rincones de nuestro jardín y siempre están en nuestro corazón. Claudia, ¿cuáles son las expectativas después de este cierre de ciclo para el año que viene? ¿Cuál es la convocatoria que se hace para nuevas familias? Sí, hemos hecho una convocatoria en octubre, ya tenemos un montón de inscriptos, así que bueno, el jardín maternal siempre cada año suma más familias, siempre tenemos una concurrencia y siempre hasta nos quedan listas de espera de niños y de niñas, pero bueno, tratamos de poder hacer todos los ingresos posibles. Tenemos esto de tener el jardín maternal dentro del campus, que es algo maravilloso, no todas las universidades tienen inserto el jardín maternal dentro del campus, entonces es la mejor opción para todas las familias, traer a sus hijos y a sus hijas acá.